448 dividido por 2 4 no es menos, se refiere con 4 2 multiplicado por el número que es el más cercano 4, pero no más 2 multiplicado por 3, 6, 6 es más 2 multiplicado por 2 es 4, no es más 2 multiplicado por 2 es 0 4 multiplicar por 2 es 0 la superior 89 es 0 y la superior 8 es 0 eliminando y óDO 4 multiplicado por 2 es 0 eliminando, 0 es 0 Ok. Subtract 0. Next. That is not number, therefore finish it. Ok. 448 divided by 2 is 224. Ok. 548. Next.